Controlando la pelota, el seleccionado peruano Ataque Perú, ataque Mendoza, Mendoza, ni tira Mendoza, es el gol Mendoza Ataque Mendoza, busca el tanto Mendoza, ahí viene todo Ahí está venciendo ¡Andrés! ¡Andrés por qué! ¡Andrés estaba solo! Hola, te habla el Cóndor Mendoza, ¿cómo estás? ¡El Cóndor, hola! Te llamaba para disculparme Por tu culpa rompí la tele, tío Hasta yo la metía Mira, con la derecha Con la derecha Todo bien, Cóndor, pero no la vuelvas a fallar, ¿ah? Muy malo Si quieres que te llame, déjame tu número en los comentarios Sí, ¿quién habla? Sí, habla el Cóndor Mendoza, se llamaba para disculparme La verdad estaba esperando tu llamada ¿De verdad, de verdad? ¿Qué eres? Cóndor ¿Cómo estás, pues? Sí, ya pasó Chao, Cóndor Y no te atormentes, ¿ah? Son cosas que pasan Bueno, gracias, gracias Igualmente Chao, chao Using Condor Mendoza As the image of our offer Made our campaign A mediatic And cultural success Y yo dije Deja tu número André, mira Ya estoy dejando mi número Me llamas, ¿ah? Ya puedes dejar tu número Yo te llamo Ya la gente ya vio Ya la gente me ha disculpado Ya llamé también, ¿ah? No, 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 no You're welcome, Condor